¡Guantutrigo! ¡Soy a las señoras y señores huachiringas! ¡Bienvenidos a las relevantes! Número 114 Si te interesa la información del regional mexicano Paso a paso lo que ha pasado con la muerte de Vicente Fernández ¿A qué hora se murió? ¿Qué le prometió Alejandro Fernández a su papá antes de morir? Y también el chisme de Grupo Firme y los memes Entre algunas noticias más como los estrenos de esta semana En estos días el video de Grupo Firme Viral con el Maluma Baby Si te interesa todo esto, quédate porque ¡Comenzamos! ¿Sabes qué hora es? ¡Es la hora de gorrear! Con el gorrón de los artistas ¡Guantutrigo! ¡El huachiringas al aire! ¡Raza! Este fin de semana pasado Edwin K se hizo tendencia entre semana Como el viernes más o menos, sábado Se hizo tendencia no por algo bonito precisamente Sino por infiel Resulta y resalta que en el 2019 le puso los de venado Y se quedó grabado Ahí se quedó grabado Pero la mujer esta lo quiso extorsionar Él lo dijo en un video Primero vamos a ver el video ¡Tarán! Pues ahí está el video La muchacha está en la camita Y ta 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 Como que ya lo había dicho y no le creían Le pidieron pruebas Y enseño el video Mucha gente decía Es fake Es falso Defendiendo a Edwin Kass Pero resulta y resalta que no era falso El Edwin Kass ya dio la cara Y dijo esto Hola, hola familia Primero que nada Espero estén teniendo un bonito día Buenas tardes Esto lo hago para aclarar un poquito Sobre el video que está circulando en las redes sociales El cual yo mismo hace años le enseñé a mi esposa Porque la señorita quería extorsionarme con ese video Quería dinero Yo le dije No, no te voy a dar dinero Pero yo enseñé eso a mi mujer Le enseñé el video a mi mujer Yo solucioné los problemas con mi mujer Acepté mi culpabilidad Y lo que dije Fue decirle Esto pasó Aquí está Entonces Ella y yo Eso es pasado Eso ya lo pisamos Ella y yo El detalle es que aquí yo no sé por qué la señorita Lo saca ahorita O sea ¿Quieres fama? Ahí está su fama Ya tiene su fama La verdad Dice que están llegando amenazas Mija, ni te topo Realmente Ni al caso Yo soy cantante Haz lo que tú quieras Con tu vida Con tus redes sociales Ya lo sacaste Pues ni modo ¿Qué le voy a hacer? Pero Gracias a Dios Yo estoy bien con mi familia Estoy bien con mi esposa Yo desde entonces A mi esposa la trato como reina Y la voy a seguir tratando como reina Y siempre va a estar para mí Y yo voy a estar para ella Entonces Yo estoy muy bien con mi familia Solamente les quiero decir eso Si hacen memes O algo Mándenmelos Yo los voy a compartir Porque están buenísimos Y a la señorita que quería fama Pues Ahí está su fama No les puedo decir nada más Más que Pues Gracias a todos Por hacerme la tendencia número uno Y Yo Gracias a Dios Estoy bien con mi familia Les mando un fuerte abrazo Dios me los bendiga a todos Tema aclarado Y No me queda más que decirles Gracias Cuídense mucho Me mandan los memes Yo los comparto Pues ahí está raza Edwin K Dice que eso ya pasó Que lo pasado pasado Y eso sí es cierto Lo pasado pasado Pero el vato dice Mándenme los memes Ahí les van los memes Fíjate bien Tan buenos los memes Ahí les encargo Que lo compartan Este video Suscríbanse Activen la campanita Para que se enteren De todo lo que pasa En el regional mexicano Este 2022 Vienen muchos Muchos cambios Bueno Primeros memes Aquí dice Todos hablan De la infinidad De mi compadre Edwin Pero nadie dice Del por qué Su hija Se parece al padrino Más que a él Hijo de su chingada madre Ahí está la foto La niña con el Edwin Y con el padrino El de aquí Chan Chan Ya no más que el Edwin Se despierte Y seguimos contigo Panini A la Panini Nunca la van a dejar Descansar Yo creo no Por lo que hizo Y a el Edwin Ya lo perdonaron Parece Dice Tal vez Edwin No hubiera engañado A su esposa Si a alguien No le hubiese bajado El esposo A su mejor amiga Y la Panini Ahí La Panini Se volvió a revivir En este meme Luego dice La Fana Hernández No me topas Que fue la del pedo No la muchacha Que te echó Esto no me decías Cuando estabas Arriba de mi ¿Verdad? Porque en el video Él dijo Que no la topaba Y así raza Y así muchos Muchos memes más Que ahorita No les vamos a poner Porque ya no tenemos tiempo Vámonos con la siguiente Relevante Y porque no Todo es chisme Grupo firme También 2022 Gira por México Toda la gente de México Que ya lo quería ver Carnales Va a llegar Al foro sol Así que prepárense Este 2022 Porque llega Grupo firme a México En el foro sol Ahí están las imágenes Ahí nomás Para que no digan Que el león No es cierto Y que no sé qué Ahí está Mi compa Abraham Subió esta historia Andaban todos ahí En el foro sol Que es una cosota enorme Así como esta Pero como quiera que sea Les deseamos todo el éxito Y puro grupo firme Ánimo No vayan a engañar A la gente ahí Si van y todos Ya pues Tranquilito Gerardo Ortiz Y el Dímelo alemán El alemán Señoras y señores Y Gerardo Ortiz El feature Y próximamente Ay no más Para las cocas Gerardo Ortiz Y alemán Tranquilito En rap Y regional Dímelo pa Eso es lo que mi compadre Jerry Se ganó su premio Mejor corrido Del año Feliz Gracias Jerry Feliz Contento Muchas gracias Bien contento Y agradecido con toda la gente Que apoyó el perro Vamos a la orden Oye vine Algo Interesante Con Tranquilito Despacito Que ahí estuve presente No podemos decir nada No podemos decir nada Todavía Si como no Que grabaste con Este Ahí viene tranquilito Remix 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 Para que lo escuche Ayer estuvimos haciendo Algunas tomas del video Yo salgo ahí Yo salgo ahí El chef Es el chef del video Soy el chef del video Es más Yo prendí el carbón Va a estar bueno Va a estar bueno No se lo pueden perder Ahí con mi copa alemán Va a estar perro Ahí está 3 2 1 Acción Bueno pues Salud Siendo el madre Uciel Payán Señoras y señores Y mis compas De La Destreza Y puro encenada Viejones El primer millón Mi primer millón Ya está disponible En todos lados Vayan y escuchen Lo Machín Ring Digan Vengo de parte De Guachiringas Mi primer millón Uciel Payán La Destreza Y puro Y puro Universe Power Señoras y señores El universo del poder No lo juzgo Señoras y señores Llegan las mexicanas Al regional mexicano Erika Vidrio Mi otra novia La nena Guzmán Las emperatriz Y Lupita Infante Se juntaron Un fituri Como quiera que sea Hermoso Las mexicanas Una bonita canción Vayan y vean el video Ya saben Las de emperatriz La Erika Vidrio Lupita Infante Ay no señoras y señores Y la nena Guzmán Como me encanta La nena Guzmán La verdad Pero bueno No saben emocionar Felicidades para las mexicanas Una bonita canción Para poner el nombre En alto de las viejas En México No las juzgo Vayan Escuchen la de parte del gorrón En otras noticias Grupo Firme Sigue en tendencia Ya más de 9 millones De reproducciones Cada quien Maluma Baby Con Grupo Firme Felicidades Loco No todo eso Andar ahí de Cusco O que sigues Vachiringa Ya cállate Que lo pisado Pisado Bien pisado La de cada quien De Maluma La compuso Mi compadre Edgar Barreras También mi compa Natán Galante Que hizo la de Que parte No entiendes Cuando te Digo que no Juan Luis También la hizo Mi compadre Juan Luis Lodoño Y el Horacio Palencia No podía faltar Como quiera que sea El Edwin Kass Ahí sale También como compositor No sé si hizo algo O los engañó Ya ya pues Vámonos Que la siguiente Relevante Raza Este es mi compa Fidel Franco Lo recomiendo Macizo Vayan y escuchen El link En la descripción Es un EP De tres canciones Se llama Sé Que voy a superarte Fidel Franco Link en la descripción En Spotify O lo pueden buscar Como Fidel Franco En Youtube Sé que voy a superarte Jálense gorrones Pero a ver la canción Por favor Raza Unos compas de Rosarito Que la neta Yo les tengo Macizo de futuro Son mis compas De destello Estos vatos Ya tengo años Que los gorrí No han pegado Fíjate Es de mis grupos Que menos Han pegado Pero que mucho talento Tienen Vayan y escuchen Mucho me esforcé De mis compas De destello La neta Es de los grupos De Rosarito Que tienen Para pegar machín Nomás falta su apoyo Vayan y escuchen Mucho me esforcé De grupo De destello Luego no digan Que no les avisamos Ya saben Link en la descripción Que bonito Que bonito grupo El que canta Ya muchachos No vayan a verlo Por Morbo Está guapo Pero no quiero Que vayan por Morbo Por su talento No lo ven Como un objeto sexual Hey raza Ya nos vamos Con la última noticia Un poquito De la información De lo que ha surgido De lo que ha pasado A través de la muerte De Vicente Fernández El mero mero rey Del mariachi El charro De buen titán Que lo vamos a llevar En el corazón siempre Su música ya quedó Para toda la vida Y lo dijo su hijo Fue la promesa Que le hizo El Alejandro Fernández A don Vicente Fernández Yo mientras esté vivo Voy a llevar la música A todas partes del mundo Eso fue un Como un compromiso Que él hizo con su padre Antes de morir Así que Y una canción Que no sé Si tú sabes Que canción le prometió A su papá No sé si en la tumba O donde Pero por ahí Escuché que él Alejandro le prometió Una canción No sé si escribirla O cantarla siempre Ay wey La leyenda De buen titán El charro De México Muere Vicente Fernández A los 81 años La leyenda De la música mexicana Falleció A las 6.15 De la mañana El mismo día Que él quería morir Él lo dijo A mí me gustaría morir Un 12 de diciembre Y se le concedió Le fue a llevar Mañanitas A la Virgen María El mismo día Y la familia Del cantante En redes sociales El charro De buen titán Se encontraba Hospitalizado Desde hace un mes En el hospital Country 2000 En Guadalajara Por complicaciones médicas Derivadas de una caída De su rancho El pasado agosto Conocido como El rancho De los tres potrillos El rey de la música Ranchera Fernández Grabó su Más de 100 álbumes Y vendió Más de 60 millones De discos A lo largo De su carrera La neta Vicente Fernández Era de los últimos Cantantes Que tenían Rolas chingonas Que tenían Rolas Que ya son Un clásico Era de los Pocos Últimos Cantantes Que tienen Algo así Por ahí anda Uno que otro Mi compa Pepe Aguilar También Que hablando De Pepe Aguilar La familia Aguilar Se fue a despedir Como se merece A don Vicente Fernández Que dicen ellos Que fue de los primeros O de los muchos Que los apoyó También en su carrera A los Aguilar Mucha gente Yo creo que Cualquier persona En el medio Compartió La muerte De don Vicente Fernández Que bonito La verdad Porque es algo Que Ay pues su chingada madre Me siento algo bien feo Pero la verdad También siento bonito Que ya estoy descansando Porque ya tenía Más de un mes sufriendo Ah me tocó También ir al rancho De los tres potrillos A tomarme una foto Afuera Como todos El letrerito Que está afuera Y pues ahí le gritamos Ya sabíamos que estaba En el hospital Pero En paz descanse Don Vicente Fernández Raza Pero esto no fue todo Lo último que quiero decir De don Vicente Fernández En Hollywood El señor tiene su estrella Se juntó mucha gente En Estados Unidos Reporteros Fueron a grabar Ahí la estrella Porque había gente Le pusieron veladoras Y no falta El típico baboso Que se le ocurre disparar Fueron como seis disparos Que se escucharon En Hollywood Lo bueno Que no pasó nada No hubo Pues no No pasó a mayores Así que Vicente Fernández Te llevamos en el corazón Ahí está el video Para que lo escuchen ¡Qué parís! ¡Qué parís! ¡Qué parís! ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! Señoras y señores El señor Natanael Cano publicó Por mi cuenta, corre llevar el género Los corridos tumbados, más conocido como El regional mexicano, hasta lo más alto Que se pueda, le duela a quien le duela Nadie ha querido poner un número uno Este género Ni invertir en él, ahora toca a mí Y se los digo, tengo 20 años Esto es mío, por ahí dice La raza, que no se preocupe Don Vicente Fernández Que el regional mexicano queda, queda bien En más de Natanael Cano Señoras y señores, yo soy el gorro de los artistas Suscríbanse, activen la campanita y recuerda Compra tus gorras de gorrón de corazón En todas las redes sociales de Guachiringas Instagram, Facebook, TikTok, mándame Mensaje, ahí te voy a contestar Señoras y señores Falta una semana más para terminar el año Dos por ahí, estamos subiendo Videos diarios, tengo varios videos grabados Ya de unos viajes que he tenido últimamente Compartan Vean todos los videos Porque entrando el año Vienen unos cambios radicales en el canal Para mejorar Espero Dejes un comentario Que te gustaría ver en este 2022 En el canal Y aquí te vamos a estar checando Para mejorar ¡Ánimo borrones! ¡Los amo!